¡Ya empezó! ¡Guau! ¡Timmy, mira esto! ¡Se ve divertido! ¡Vamos con ellos! Pararapapa, tantos juguetes Pararapapa, vamos a elegir Pararapapa, tomemos uno Pararapapa, me gusta este ¡A mí me gusta este! Lululala, Lululú, somos superhéroes Lululala, lucharemos contra el monstruo Gran monstruo No tenemos miedo Cu, 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 ja, ja Mira qué valiente soy Chu, 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 chu Me duele la pierna Au, 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 au Es tan puntiagudo No es un juguete, no Estas herramientas son muy peligrosas No jueguen juguetes Vamos a guardarlas Pararapapa, tantos juguetes Pararapapa, vamos a elegir Pararapapa, tomemos uno Pararapapa, me gusta este No es puntiagudo en absoluto Lululala, Lulú, somos bomberos Lululala, Lulú, apagaremos el fuego El gran fuego Apaga el fuego arriba Si, 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 si Apaga el fuego abajo Si, 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 si Huele muy mal A pescoso, iu, iu Esto huele muy mal No es un juguete, no Esto es insecticida Es peligroso No juegues con eso Solo lo usamos para matar insectos Pararapapa, tantos juguetes Pararapapa, vamos a elegir Pararapapa, tomemos uno Pararapapa, me gusta este No huele mal Lululala, juguemos Policías y ladrones Lululala, juguemos Todos juntos Te atrapé Oye, tú detente Hey, 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 ho No me puedes atrapar Hey, ho, hey, ho, hey, hey Me caí al suelo Au, 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 au No es un juguete No es un juguete, no No pongas bolsas plásticas en tu cabeza Es peligroso Esos no son juguetes No jueguen con eso Sus juguetes están acá Ja, 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 ja ¡Separaremos tus juguetes de las cosas peligrosas! Los destornilladores, extensiones y los tornillos son herramientas, por lo que no debes jugar con ellos. Los crayones, estetoscopios de juguete y los bloques sí son juguetes, por lo que puedes jugar con ellos. ¿Entiendes? Volveré pronto. Ten cuidado. ¡Ok! ¡Guau! ¡Eso parece muy divertido! ¡Vuela, vuela, alto! ¡Dimi, cuidado! ¡Me lastimé, qué debo hacer! ¡Gérmenes por doquier! ¡Vamos a buscar a tu mami! ¡Me duele mucho! ¡Mira, mami! ¡Timi se lastimó! ¡Mami! ¿Qué te pasa, cariño? ¡Me lastimé jugando en el tobogán! ¡Ah, ah, 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 Oh, oh, mami ¿Sí, cariño? Me lastimé jugando en el colombio A-oh, 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 a-oh A-oh, 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 a-oh Ten cuidado al jugar Protégete, no te lastimes Germen, es váyanse Dile a tu herida Adiós ¡Vamos! ¡Esperen! ¡Cuidado! A-oh, 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 a-oh A-oh, 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 a-oh Me lastimé, ¿qué debo hacer? Germen es por docker ¡Vamos a buscar a mami! ¡Mami! ¡Nos lastimamos patinando! A-oh, 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 a-oh A-oh, 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 a-oh Tengan cuidado al jugar Protégete, no te lastimes Germen, es váyanse Dile a tu herida Adiós ¡A-oh, a-ah, a-oh, 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 a-oh! Necesitan ponerse su equipo de protección A-ah, a-ah Tendré cuidado al jugar ¿Qué debemos hacer cuando nos lastimamos? No toques tu herida, porque hay gérmenes en nuestras manos Ok En su lugar, ponte un poco de medicina, te ayudará a mejorar pronto Podría doler por un momento, pero el dolor no durará mucho ¡Mi auto está todo sucio! Xubiduá, Xubiduá, a bañarse pañate Xubiduá, Xubiduá, auto sucio a bañarse ¡El lavadero de autos está abierto! Autito, autito ¡Hora de bañarse! Somos rabacoches ¡Estamos listos! ¡Friega, friega aquí! ¡Friega, friega allá! ¡Limpia, limpia, ye, ye, ye! ¡Muchas burbujas! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Limpia, limpia, ye, ye, ye! ¡Muchas burbujas! ¡Tú, tú, 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 tú! Xubiduá, Xubiduá, a bañarse bañate Xubiduá, Xubiduá, autito ya está limpio ¿Dónde está mi toalla? ¡Papá, está muy limpio! ¡Mira! ¡Guau, muy auravilloso! ¿Necesita lavar su auto, señor? ¡Ok, no hay problema! ¡Pequeños lavacoches, listos! ¡Oh, esperen! Xubiduá, Xubiduá, a bañarse bañate Xubiduá, Xubiduá, auto sucio a bañarse ¡Granautón, gran auto, hora de bañarse! ¡Somos lavacoches, estamos listos! ¡Llega, pliega aquí, pliega, pliega allá! ¡Limpia, limpia, ye, ye, ye! ¡Muchas empujas, du-du-du-du-du! ¡Limpia, limpia, ye, 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 ye! ¡Muchas empujas, du-du-du-du-du-du! Xubiduá, Xubiduá, a bañarse bañate Xubiduá, Xubiduá, mucha diversión ¡Ayuda! ¿Te gusta lavar el auto con mamá y papá? Lavar el auto puede ser una actividad divertida para que tú y tu familia hagan juntos. Y se sentirán orgullosos cuando vean lo limpio que queda el auto. ¡Gracias por acudar a lavar el auto! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mira! ¡Es tu papi! Mi印象! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué debemos tener cuidado en la playa? Mantente alejado de lugares con señales de advertencia y juega solo en lugares seguros. Mantente cerca de tus padres todo el tiempo Y no olvides llevarte la basura cuando te vayas ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¿Adiós? ¿Y balón? ¡Oh! ¡Nimi! ¿Qué estás haciendo? Estoy escogiendo cosas para vender en el mercadillo ¿Mercadillo? ¡Puedes ganar dinero vendiendo cosas! ¡Será divertido! ¡Ven conmigo! ¡Ok! ¡Ya llegaron! ¡Trajimos muchas cosas para vender! ¡Genial! ¡Será muy divertido! Bienvenidos a nuestro mercadillo Hay muchas cosas para comprar Vengan, vengan a ver qué hay ¡Bienvenidos! ¡Es una gran oferta! ¡Vengan a ver! Bienvenidos a nuestro mercadillo Hay muchas cosas para comprar Vengan, vengan a ver qué hay ¡Mira este lindo muñeco! ¡Esto es mío! ¡No lo venderé! Bienvenidos a nuestro mercadillo Hay bocadillos deliciosos Deme una galleta, por favor Gracias, que tenga un buen día Bienvenidos a nuestro mercadillo Hay muchas cosas para comprar Deme una tiara, por favor Gracias, que tenga un buen día ¡Wow! ¡Me encanta! Te debo comprar en el mercadillo Muchos juguetes, muchos juguetes Deme un avión, por favor Gracias, que tenga un buen día ¿Qué debo comprar en el mercadillo? Mi estómago gruñe, tengo hambre Deme un pastelito de fresa ¡Ah! ¡Sí! ¡Un pastelito! Nos divertimos mucho hoy Conozcamos más sobre los mercadillos Bienvenidos Vengan a ver Si tienes algo que ya no necesitas o ya no usas Puedes cambiarlo o venderlo en el mercadillo Al hacer esto, puedes ayudar a tus cosas viejas a encontrar nuevos dueños ¡Soy un dinosaurio! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Timmy, eso huele muy mal! ¡Uy! ¡Necesito irme! ¡Ve al baño ahora! Casi terminan los dibujos animados No puedo perder el fin Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora Date prisa Debo lavarme las manos Debo tirar el agua Salgamos ahora Vamos Vayamos a ver los dibujos animados Tienes gérmenes, tienes gérmenes, tienes gérmenes Espera, espera Debo lavarme las manos Debo bajar el agua Ten cuidado de los gérmenes Ten cuidado Disfrutemos, disfrutemos, disfrutemos Hurra, hurra, hurra Vuelven los gérmenes Hola Disfrutando juntos Oh yeah Todos los disfrutemos juntos Vengan ¿Te lavaste las manos? No Ah, tienes gérmenes Váyanse, gérmenes malos Váyanse, gérmenes malos Váyanse, gérmenes malos Váyanse Aprieta la cisterna Ok Tira el agua Ok Adiós, adiós, gérmenes ¡Ah, no! No, no queremos irnos Adiós Ayuda ¿Ahora están limpias mis manos? ¡Sí! ¡Vamos a comer meriendas! ¿Fuiste al baño y practicaste buenos hábitos en el baño? Ahora, tira de la cadena del inodoro Y lávate las manos Genial Todos los gérmenes se han ido ¡Guau! ¡Te ves hermosa, mami! Compórtense, niños Mamá volverá pronto ¡Ok! Juguemos un juego con papá ¡Me encantan los juegos! ¡Ay, sígueme! Esperen, Mimi y Timmy ¿Realmente harán eso? En silencio ¡O papá se despertará! Hagamos que papi se vea bonito Hay muchos colores para pintar ¿Cuáles usamos? ¡Pala dudú, pala dudú! ¡Papá! Púrpura, yeah, yeah Y azul ya y ya Para que papi se vea bonito ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! ¡Se ve muy hermoso! Hagamos que papi se vea bonito Hay muchos colores para pintar ¡Para eso usamos! ¡Para tú, tú! ¡Para tú, tú! Blanco, blanco, yeah, yeah Verde, verde, yeah, yeah Para que papi se vea ¡Oh, oh, no! Mimi, Timmy, hicieron que la cara de su papi se vea colorida ¡Ah! Hagamos que papi se vea bonito Hay muchos colores para pintar ¿Cuáles usamos? ¡Para tú, tú! ¡Para tú, tú! Negro, negro, yeah, yeah Rojo, rojo, yeah, yeah Para que papi se vea bonito ¡Listo! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Mami ha regresado! ¡Papi! ¡No abras la puerta! ¡Solo mira tu cara! ¡Oh! ¡Cariño, tu cara! ¡Papi se ve bonito! ¡Papi se ve bonito! ¿Qué haremos con ustedes, pequeñitos? ¡Papi se ve bonito! ¿Qué color es este? ¡Rojo! La sandía es roja ¿Qué color es este? ¡Verde! La rana es verde ¡Cucú! ¿Rojo, verde ¿Y qué otros colores puedes ver? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!